Villahermosa en el sureño estado mexicano de Tabasco despertó colapsada por las lluvias torrenciales que inundaron varios barrios de la ciudad. Desde la madrugada muchos habitantes perdieron sus enseres domésticos y salieron como pudieron a zonas seguras y altas. El ejército y la Guardia Nacional aplicaron el plan DN-III auxiliando a la población y evacuando a las familias afectadas. Al respecto, el subteniente Jesús Ortega del 37º Batallón de Infantería dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, haría un llamado a las autoridades para que reiniciaran operaciones en los cárcamos y bajara el nivel de las aguas. Por su parte, el gobernador Adán Augusto López informó que en las últimas 14 horas las precipitaciones fueron atípicas y alcanzaron los 200 metros cúbicos por segundo, afectando a seis municipios circundantes de la capital. El gobernador advirtió también que el panorama podría complicarse ante el pronóstico de otro frente frío que se estacionaría frente a las costas del Golfo de México y provocaría más precipitaciones hacia el fin de semana. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.